bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie con los marineros de theater estamos recibiendo la visita del equipo de houston y tenemos el debut de julio rodríguez nuestro prospecto número uno aquí tenemos los números de julio en lo que fue triple a 50 turnos 10 anotada un honrón 4 remorcadas a veraje de 340 y un ops de 933 este muchacho en pocos juegos en triple a batió muy bien lo subimos al equipo grande y vamos a ver qué puede hacer en esta temporada nuestro lanzador será chris flexen que ha lanzado fenomenal 4 victoria no tiene derrota efectividad 2.73 espero que le guste este episodio si es así no olviden el like suscríbanse activa la campanita y empieza de una vez la ofensiva de houston con su primer bate jorge mateo vamos a ver swing en blanco slider de flexen hice unos movimientos para que pudiera entrar julio rodríguez al equipo y fue que moví a juan soto a la primera base así que juan soto está jugando en primera base ahí lo están viendo ya que tenía los jardines full con el señor kellen y el señor lewis teníamos a juan soto y subimos al señor julio rodríguez y pues moví a juan soto a la primera base la está jugando bien y bueno a ver qué puede pasar en lo que va pues a transcurrir ahora lo que viene siendo la temporada de cambio en julio y todo eso si necesitamos un primera base pues estelar lo buscamos pero si juegan soto resuelve bien ahí en primera lo vamos a dejar ya van 2 out 3 y 2 el conteo un elevado que lo va buscando aquí el señor kellen y debajo de la bola y captura señores delen like suscríbanse activen en la campanita porque está llegando lo bueno en esta franquicia hemos empezado súper bien estamos a medio juego del primer lugar en la división oeste de la liga americana que lo tiene ahora mismo ese primer lugar el equipo de anaheim si ganamos aquí este juego empatamos en el primer lugar así que vamos a ver que hacemos a valdez nuestro primer va de clase a jp crafford al bate sobre 2 y check swing consultan con el de tercera y dice que sí que lo pasó señores nuestro primer bate es ponchado al bate trevor story el hombre de los 100 millones y 6 años vamos a ver qué puede hacer ha empezado un poco flojo este año 231 de averaje pero la temporada es joven puede mejorar el señor valdez me tiene el loco a mí con esa curva en lo que va de partido esa curva súper lenta y yo con un swing medio loco así que vamos a ver story uff de nuevo repite la curva ya me ha trabajado con curva cuando enfrentamos a valdez con crafford y ahora con story matándome 0 y 2 para story uff la curva ahora se la pudimos enganchar atrás del rayfield atrás del rayfield y se fue un ron solitario para trevor story el número 6 de la temporada y empezamos ganando el partido una carrera por cero gracias al hong ron de story la historia bueno la historia conecta un ron por todo el rayfield perfect perfect y bueno excelente vamos a ver aquí la repetición del hong ron la curva mordió la esquina que él quería que era la de afuera pero en esta vez pues esperamos que cayera y pum perfect perfect por todo el rayfield al bate la fiera juan soto 3 y 2 el conteo se prepara valdez en el suelo el sinker y es la cuarta mala y juan soto va de risita para primera kylewis a batear dos bolas un strike vamos a ver lincito lento lo busca aquí el señor al tube tira a segunda uno no hay tiro a primera así que al tube la jugó inteligente forzando al corredor más avanzado o que iba a estar más avanzado que era si llegaba a segunda ese corredor bueno aquí que le need dándole un batazo profundo por el left field meta el guante álvarez y captura en la zona de los 331 por todo el left field repetición del swing de story que no está poniendo a usar una por cero en el inicio de este episodio y de este jueguito 1 y 2 para el señor álvarez un bonito slider de flex en y es ponchado así que hay el primer out del segundo episodio y el primer ponche del partido para flex en un súper slider ahí con poesía en movimiento señores muy adelantado el swing de álvarez y se fue ponchado josé al tube dos bolas 0 strike suelta flex en elevado que lo busca aquí lewis debajo de la bola captura se fue el segundo sin carreras para el equipo de al tube y houston el debutante julio rodríguez al bate vamos a ver qué puede hacer en su debut ustedes saben que los novatos siempre andan nervioso en su debut y ese pci lo tiene chiquitico el señor novato julio rodríguez el año pasado subimos a jared kelenit y pues fue novato del año del 2021 ganó el premio novato del año y vamos a ver si julio rodríguez puede hacer lo mismo vamos a ver si le va bien este pues inicio de su carrera rolling por tercera joyita la defensiva de alex brekman y ahí pues sacan en primera a rodríguez falló en su primer turno gracias a la joyita y del señor brekman el mamón al bate está sacando un elevado viene rápidamente el centerfield se presentó el fin de cabeza otra joyita a la defensiva señores repetición aquí de lo que hizo bichot o bichet algo así se llama en el centerfield bichot de cabeza señores miren eso eso es joyita a la defensiva el tipo tuvo que recorrer 57 pies para llegarle vamos a ver servidos para brekman y es ponchado aquí cae el segundo ponche para flex en el partido vamos a ver aquí la pieza de mecánica que tiene el tipo recta en los codos swing atrás de brekman al bate jp crafford el primer bate del equipo número uno y es no vamos a ver qué puede hacer tiene su pues como que un ritual antes de batear el tipo vamos a ver ahora se prepara valdez uff perfect perfect que se va se va y se fue hong rong rong por todo el right field que clase de perfect perfect señores del señor crafford y bueno dos por cero arriba nuestro equipo desear like suscríbete y activa esa campanita bueno campanita por ese palo que acaba de conectar el señor jp crafford señores de show vision señores la mejor cámara de más alta tecnología bueno alta tecnología y se fue ahí la bola señores qué clase de batas juan soto el bate bueno le está dando bien a la bola la bola atrás la busca el center field right field van a cortar si esperan el rebote viene doblando por tercero el corredor que estaba en primera viene para la goma no hay tiro del tube sólo amagó y tres por cero estamos ganando el partido salen rápidamente a conversar aquí con valdez porque le estamos descifrando los picheos bueno salió del lío ahí no pudimos hacerle más nada dos y dos para el señor kyle tucker vamos a ver swing busca y nada y esponchado dominancia total si se dice así señores o dominio total del señor pues flexen en el inicio de este partido el debutante como lo dice ahí abajo making debut en grandes ligas el señor pues julio rodríguez al bate 0 y 1 foul al sinker un poco adelantado 0 bola 2 strikes rápidamente ya tiene el agua al cuello sabrán nada 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 el debutante julio rodríguez vamos a ver uff defendiendo la zona de strike un poco atrasado a ese sin queda afuera sigue el conteo igual 0 bola 2 strikes se prepara valdez foul al sinker el tipo anda buscando contacto 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 y no mete el pici hay vamos a ver brother julio rodríguez novato del equipo prospecto número uno y se ha ponchado señores en su debut va de 2-0 con rolling a tercera base y ponche así que no ha hecho nada en su debut pero todavía faltan muchos juegos señores y también mucho juego aquí en este partido trevor story en 3 y 2 en el suelo base por bola story va de risita para primera y el bate viene juan soto la fiera soto vamos a ver valdez de lado y acaban de sacar aquí pues un poquito de astucia el lanzador de houston yo me iba a robo aquí me quieren capturar mateo tira y mateo bota la bola error aquí cuando me tenían ahí ya atrapado entre segunda y primera y me dieron ahí pues dos bases señores no sé por qué ahí no entendí muy bien pero me dieron dos bases yo pensé que me correspondía a la segunda pero me pusieron en tercera aquí saca un elevado el señor soto viene empieza y corre story y anota la cuarta carrera del equipo de searer 4 por 0 bueno bretman bretman por mlb de show 21 por todo el right field se fue señores home run para alex bretman el número 6 de la temporada que pone al equipo de houston en el marcador cuatro carreras por una perdiendo el equipo de houston ahí estamos viendo a su dirigente que pues está contento ahí vamos a ver el señor bretman que siempre tiene un perreo bacano en el dog out ustedes van a ver ahora lo que hace el señor bretman con la cámara miren esto miren esto miren esto perrea con la cámara e ee y ee-e-e-ey ik bregman hay de perrión así que un ron bien conectado ahí del señor bretman muy buen conectado el swing hay de bretman por todo right field así que vamos a ver sigue el partido y la cámara la están poniendo mucho a ella bretman parece que nunca había sacado al bate julio rodríguez señores ya tiene cero bola un strike no ha hecho nada en su debut vamos a ver perfecto, perfecto, por el right field atrás del right field, atrás del right field y captura aquí señores, con mala suerte gran contacto del debutante pero no se fue y tampoco encontró un hueco hey, hablando de que se fue y encontró el hueco aquí el señor Frank Milreyes acaba de conectar un honrón que por poco la saca del estadio T-Mobile Park de Seattle 4 por 2 el partido aquí amenazando rápidamente el equipo de Houston con ese cuadrangular ahorita de Bregman ahora del señor Frank Milreyes y bueno, siguen perdiendo por dos carreras la curva la encontró pues en su momento en el cual tenía que bajar y no bajó y pues la conectó bien 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 el señor Frank Milreyes y miren donde cayó esa pelota ya, profundo el batazo Julio Rodríguez al bate de nuevo, parte baja del octavo episodio hay un out una bola, un strike el debutante Julio Rodríguez buscando su primer hit le está dando bien a la bola aquí no metió el PCI atrás el left field otra vez un batazo bien conectado este fue como que un poco más mal porque no metimos el PCI pero de todos modos la llevó lejos y en su debut se fue de 4-0 el señor Julio Rodríguez no conectó imparable en su debut el cerrador viene a lanzar el señor Paul Segwan que lleva ya 10 salvados en 11 oportunidades así que va muy bien aquí saca rápidamente el primer out del noveno al bate el señor Kyle Tucker vamos a ver strike cantado le gusta el umpire vamos a ver se prepara Paul elevado que lo busca Julio Rodríguez profundo este está profundo pero aquí está en el terreno del T-Mobile Park y captura cayó el segundo del noveno para el equipo de Houston una bola dos strikes para Jordan Álvarez se prepara Paul Sigwald Rolincito le mete el guante captura tira out y se termina el partido señores victoria para nuestro equipo de Seattle Julio Rodríguez no pudo hacer nada en su debut espero que les haya gustado este super episodio estamos en parte en el primer lugar con el equipo de los Angers si les gustó el video no olviden like suscríbanse activen la campanita y como siempre digo de este lado despido